dolor, enfermo, la tos, brazo, ojo, cara, la mano, la piel, la sangre, boca, hospital, verenda, ambulancia, accidente, ladrón, fuego, muerto, la calle, ayuda, teléfono, gracias, por favor, perdone, hola, adiós, antes, vacío, ocupado, hablo, vivo, vendo, las gafas, izquierdo, derecho, bastante, grave, la ciudad, mantequilla, tarta, uva, ensalada, cigarrillo, desayuno, comida, cena, propina, el turista, tabaco, periódico, nombre, jabón, jabón, doy, pongo, boi, boi, mamá, brazo, tu colemística,